Nos vamos al parque que fuimos a descubrir ayer. Vamos a una nueva aventura con mis amigos de los chiquitos hermosos. Mi esposo me está inspeccionando a ver si llevo todo. Mete la panza, esposo. También no, mi amor. Mi esposo me está inspeccionando a ver si llevo todo. ¿Dónde vas? Pues venimos del baño. ¿Dónde quieres que vengamos? Ah, mira. Mira, me gusta Malia. Ay, qué lindo. ¿Tienes un chef para mí? Estamos con mis amigas en la ciudad de Sabina, Ciudad, Nuevo León. Y pues ustedes ya saben que hay que consumir en el changarro aquí de mi amiga. Miren, está bien surtido, hay papitas, sodas y de todo. Las amigas de las chiquitas hermosas son amigas mías. Así que este es un evento a beneficio de algunos niños que tuvieron unos sucesos inesperados, obvio. Y pues es muy grato convivir aquí un rato. Hay infinidad de diversiones. Entonces, ellos son unos amigos y amigos que ustedes también, cuando vengan a Sabina, Ciudad, pásenle a este changarro, por favor. Porque nos vamos a atender con mucho gusto. Es un negocio de 40 años. De más de 40 años y pues ya ven, está haciendo mucho calor, pero hay agua y si hay todo para refrescarse, vengan a consumir. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Y dónde está? Allá, allá está. Ay, no, vengo toda nerviosa, pero viene emocionada. ¿Ah, sí? Eso que dije. Gracias. Ay, bonita, regresamos a consumir. Entonces, aquí los esperamos. Que les vayan muy bien y que se diviertan. Y está Vicky ya haciendo el primer consumo en el changarro, Vicky. Aquí hay flotadores chiquitas y hay un montón de lugares para divertirse. Para pescadiras. Para pescadiras. Chiquitas, aquí estamos en el negocio de un amigo de todas nosotros. Cuando vengan a Sabina Hidalgo, les recomiendo. Si andan en plan de luna de miel, por acá tenemos a nuestros amigos Lalu y Jaime. Que los van a... En el ojo de agua de Sabina Hidalgo. En el ojo de agua de Sabina Hidalgo. Ya ven, señor. No se raje, señor. Es bien valientote. Para toda la clientela. Para toda la clientela que se venga aquí. Si vienen en son de muy amorosos, vénganse de este lado porque este changarro está muy alejado de todo el bullicio y está perfecto. Aquí tenemos cervezas y pues si no les gusta... Yukis, raspas. Yukis y raspas y por allá tenemos los... Ropa. La ropa para las albercas. Salvavidas, inflables. Ya ven, dicen mejor las cosas que yo. Entonces, chiquitas, mis amigos son sus amigos. Así que cuando vengan a Sabina Hidalgo, aquí pasenle al changarro y pues... Ojo de agua, Sabina Hidalgo. Ojo de agua. ¿Con el señor Jaime Cuevas? Jaime. Estanquillo Cuevas. Ah, pues es el changarro Cuevas. Para que mejor me entiendan, a mí ustedes ya saben cómo... Cómo masca la iguana conmigo. Y me va a dar muchísimo gusto que vengan con el señor y le digan, vine porque lo miré en el canal de Pícara Soñadora. ¡Qué lindos! ¡Mi vida! Por aquí anda mi chiquita. Hola, Vicky. Vicky, saluda a tus chiquitas hermosas. Vicky, saluda a tus chiquitas hermosas. Ay, uy. ¿Por ahí? Vicky, saluda a tus chiquitas hermosas. P song folk. Vicky, saluda a tus chiquitas hermosas. Vicky, saluda a tus chiquitas hermosas. Vicky, saluda a tus chiquitas hermosas. ¡Qué esperal de ese chiquita! yo sé qué? qué? ah qué raro está bien bonito yo quiero bajar para allá pero no sé por dónde claro qué raro está bien bonito, ¿verdad? qué raro qué raro qué raro qué raro ¿por qué, Iván? qué raro qué raro qué raro qué raro ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.